¡Suscríbete al canal! Lo hemos vivido desde el principio y te hemos visto también sudando por este programa, dejando el forro junto a Holguita también, que anda por ahí, que nunca quiere entrar, no se ve, pero es la que llama, la que contacta. Está orando, está orando, está manteniendo oración en la cámara. Y pues les deseo mucha felicidad y muchos años más de poder transmitir vivencias de fe y que sea testimonio fiel para todas las personas que los vemos. Así es. Y bueno, Denise, tenemos una pregunta en la mesa para René. René, mucha gente piensa o tiene el, digamos, el pensar, el sentir de que estos programas, o René se hace rico aquí en este programa, porque le entran muchísimos comerciales, porque hay ahí, ¿qué hay de cierto con eso? ¿Es así o esto realmente es un apostolado que tú realizas, igual como quizás realiza otro de los que estamos acá? ¿Cómo es el asunto? Cuéntanos realmente. Cuéntense ustedes, yo cobro, yo cobro, yo saco lo mío. Yo quiero ver si es verdad. No. Yo cuento contigo ahorita. Sí, yo saco lo mío, a mí que no me venga. Que te saquen lo tuyo. Cuéntanos de ese tema, René. Me ocurre la imagen y comparar lo que nosotros trabajamos, este tipo de trabajo que se hace, es un apostolado, no tiene, no es que tú vives de una remuneración y te dejan un ingreso, pero tiene un buen plan de pensiones. Exacto. Y el buen plan de pensiones es la vida eterna. Entonces lo que gratis hemos recibido, gratis lo damos, lo comunicamos y no solamente aquí, por eso quiero motivar también a todos los que puedan colaborar en el canal, todos los patrocinadores, todo el que ayude, no solamente en Televida, todos los canales evangelizadores en el mundo, incluyendo EWTN y todos los canales, vivimos siempre con dos peces y cinco panes. Y Dios es que va multiplicando y parece como que eso es parte del guión, de que siempre al final Dios provee y siempre se va extendiendo la obra. Entonces es un trabajo que te da mucha satisfacción. Es devolver un poco de todo lo que hemos recibido. Pero la gente sí lo cree, entonces al que pensaba que era por eso, porque te invito a que te entregues y a que colabores y a que lo hagas, pero la gente imagina así por, yo diría que por el referente y el estereotipo que tiene de la televisión secular. Yo recuerdo un chiste que me dijo un hermano que una vez le dio una bola, un hermano carismático y me dice en el camino, me dice, hermano, que lo veo siempre en el programa, me dice, pero usted antes tenía un Toyotica más viejo que ahora y usted cambió el vehículo. O sea, que yo pudiese trabajar en la televisión católica para que me vaya bien, yo le dije, si tú vas a cambiar vehículo por trabajo evangelizador, no lo hagas, pero si quieres darle el corazón a Dios, dáselo. Yo no sé si ustedes están guisando, ¿verdad? Si siguiendo sus huellas va guisando o si academa de padres vive beso, pero hay que motivar a la persona que lo hagan con el corazón. No, y que al igual que los medios seculares, necesitamos rating, necesitamos personas que llamen, que participen, que colaboren. No porque por esto no van a pagar más ni nada, sino para poder tener el programa al aire de que también esas personas se puedan nutrir de los temas que se están tratando. En Academia de Padres tratamos, tenemos dos programas recientes que tocamos el tema del aborto, especialmente porque es un tema de importancia. Provida. Sí, este, de estimulación temprana para los niños, de algún problema para el habla, la audición, y nos llaman, o sea, hay padres preocupados que también tienen esos dos, entonces, si no tenemos esas personas que apoyen, que pongan el canal 41 a las 8, señores, los miércoles en vivo, los miércoles en vivo a las 8. Entonces, Academia de Padres no puede llegar a esos padres, necesitado igual vivencia. Se necesita mantener esos pulmones. Nosotros decimos que la palabra de Dios es gratis, pero llevarla a través de los medios tiene un costo. Cuesta. Y por eso todo el mundo, pues, tiene que aportar. El católico que quiere que le llegue la información y que quiere que la palabra de Dios crezca y llegue a todo el mundo y que deje de suceder tantas cosas malas, como están sucediendo, llegando a la palabra de Dios, cuando el corazón del hombre es tocado por Dios, la cosa va a cambiar. Así es, y si quiero aprovechar para incentivar. No me aproveches nada. Padre Catalino, ¿en qué parte del catecismo dice que nosotros los católicos tenemos que afajarnos tanto para llevar la palabra? Porque, en verdad, mire, yo sé que este que está aquí todas las semanas tiene que guayar bien la yuca para que el programa salga al aire. En todo el catecismo, en la iglesia católica y la Sagrada Escritura también nos invita a eso, a ser discípulo del Señor. Señor, ¿cuál ha sido, René, tu mayor paga, recompensa en este programa Vivencias de Fe? Sí, la mayor paga es definitivamente el poder ser un facilitador del agua que da vida. Toda persona que viene aquí tiene un agua y el poder de una persona que tiene un testimonio, yo decirle, ven a este canal, tener un medio, porque a un retiro cerrado pueden ir 50 personas, 500 personas, a una convocatoria pueden ir 500, 1000 personas, 10.000 personas, pero en la televisión, en los medios, son miles y miles y miles de personas y no hay área geográfica a la que tú no puedas tocar. La mayor paga es saber que yo siendo tan pequeño y poniendo mi voz, con la voz con la que quizás yo en algún momento he pecado y he ofendido de que algún momento en el cielo, me imagino, el Señor me diga, tuve un testimonio que dar y me lo facilitaste, necesité que me dieran un micrófono y me lo pusiste en la mano, eso no tiene precio, de saber que yo puedo ser un facilitador de la multiplicación de la gracia, siendo una gracia inmerecida y esa es mi mayor paga. Y lo demás es que yo tengo una terapia también, Catalina, cada vez que vengo aquí, porque a veces me quejo, como todos les pasa, me quejo y cuando viene alguien y me canta una alabanza a Dios con un cáncer, diciéndome que tiene un cáncer, cuando alguien me dice, como me dijo una invitada, yo en cualquier hora me muero, ando con mi Biblia aquí subrayada y estoy feliz viviendo este día, en cualquier momento el corazón me falla. Cuando he visto personas que me han dicho que lo han perdido todo, como vino una vez el joven que se le quemó todo el cuerpo en el metro, en la explosión, el que sufrió quemaduras más grandes de casi el cuerpo entero, y me dijo, yo perdoné a la persona que puso la bomba, a la semana yo la había perdonado, tenía tanto dolor en las terapias físicas, porque duró 40 y pico de días en cuidados intensivos, sin garantizar que viviera. Cuando yo volví a mi casa y encontraba a mi hijo, y me decía, Sion Papi, me sentí amado. Entonces, ¿cuál es mi mayor paga, Catalino? Saber de que yo no estoy solo, de que la iglesia católica es una familia, que somos universal, y que todo el que proclama el nombre de Jesús, tenemos los mismos retos, los mismos sudores, me siento acompañado. Yo no me siento solo, y siento un Dios vivo que viene y me visita aquí cada semana. Y yo sumo a eso, como paga, que también entra Padre Catalino dentro de esas cosas que uno recibe, es que uno siente la bendición de Dios en su vida. Cuando tú te das por entero a llevar el mensaje, tú sientes la bendición de Dios, a través de cariño, de hermanos que están contigo en comunidad, a través de puertas que en un momento determinado tú dices, pero ¿cómo llegó esto a mi vida en este momento? Del amor de la familia, de los frutos en los cielos. Efectivamente, y muchas veces nos llegan por esa vía. Pero quiero irme hacia los entrevistados, porque ahora tú eres el entrevistado, en este quinto aniversario de Vivencia de Fe, tú eres el entrevistado. Pero a esas personas que tú invitas, y que muchas veces se te hace difícil conseguir, muchas veces no tenemos, es una situación que tenemos nosotros, que muchas veces no tenemos el especialista, el testimonio. Primero, ¿cómo has hecho con esa realidad? Y segundo, ¿cómo aquel que está allá en su casa, que tiene un testimonio hermoso, que lo quiere contar, se pone en contacto con Vivencia de Fe para contar también sus vivencias? Aquí, ¿cómo vas a hacer? Qué bueno, definitivamente, miren cómo se crece. Yo veo a mi hermano Franklin, digo yo, cuánto ha crecido, qué bien lo hace. Yo me siento orgulloso, y me siento, qué fácil se hace todo esto. Qué buena pregunta, ¿cómo se hace? Lo primero es que la persona, conseguir un testimonio, hay muchos testimonios, pero conseguir a alguien que se atreva frente a la cámara, contarle el testimonio es otro, son dos. Tener un testimonio que contar y otro que se atrevan. Y yo le quiero decir a todos los que tienen testimonio y que están ahora en el televisor, que estos muebles y la oración en el canal y el cariño a los camarógrafos, eso es terapéutico. Cuando se ora aquí, la gente que dice que yo no sé hablar, después yo no tengo ni qué hablar. Los testimonios brotan porque lo hace el Señor. Pero sí ha habido muchos retos. Al principio, hay un canal hermano, voy a dar este testimonio, y para mi hermano del programa Serán Uno, hubo un momento que no estaba el programa Serán Uno en el canal, y yo traía parejas, traía sacerdotes, pero traía muchas familias, porque yo decía, es el canal católico de la familia. Luego entré en el formato en el canal con el programa de pareja, y estábamos con una revista, y me sugirieron en producción, me sugirieron que no sean de pareja específicamente, porque teníamos ya otro medio. Y yo en lo humano me incomodé. Yo dije, pero, ¿qué yo voy a sacar nada más, sacerdotes o solteros? Porque toda la persona que tiene una fe, a largo plazo, está casado, y me sentía turbado, ya yo no sabía a quién llevo, porque se me hacía fácil traer familias. Y recuerdo que una vez estaba el calendario, todas las fechas técnicas, y antes ha habido tiempo que se graba con presión de tiempo, y tenía ese calendario vacío, y yo ya sudado, me cansé de remar como Pedro, no había nada. Holguita, ¿quién? Bueno, que la persona no va a poder venir porque se va de viaje. Que el otro que sí que viene, pero después, y el otro que espera la respuesta, y estaba eso vacío, los técnicos, las fechas pautadas. Yo puse el calendario así, ya yo iba a tirar las redes, en blanco, de esa vez lo hice con fe, y le dije, señor, entre incómodo como un hijo que le habla a su papá, este programa es tuyo, llena las fechas, llena a los invitados, sea tú que los llenes. Y ese día lo hice con fe, porque antes quizá lo había hecho, pero lo hice con ira y con fe, en medio de la desesperación. El Señor tuvo a bien demostrarme su eterno amor. Y yo puedo decir que los mejores programas, los programas han venido, hemos tenido figuras de todos los tamaños, de todos los tipos, y Dios los trae. A través de una persona, a través de otro. Ya las personas, ya hoy en día las personas me escriben, ya hay personas que me dicen, fulano no se atreve, pero yo lo voy a llevar. Las parroquias se asocian y me soplan testigos. Así que si tú tienes testimonio que contar, escríbenos a vivenciasdefetv.com Y si no se atreve, yo soy psicólogo, tú me llevas allá, que se abro paro con los hermanos de comunidad, y vamos allá para contar las maravillas de Dios, porque si tú no hablas, las piedras gritarán. Que esa es otra cosa, otro modelo también de... Gracias, perdona. Otro modelo también que nosotros, como no, si hay una comunidad que nos pide en un momento determinado que vayamos, que estemos con ellos, con muchísimo amor y con muchísimo gusto, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, y estamos abiertos también a ese tipo de posibilidades de llevar al mensaje. Amén, qué rápido va el tiempo. Vamos ahora a una pausa, pero no te muevas, porque seguimos aquí, ya me metí, no era yo el que consumía. Ay, metí la pata, pero déjémoslo así. Seguimos luego de esta pausa aquí en Vivencias de Fe, una Vivencias de Fe Academia de Padres siguiendo sus sueños, con la bendición del buen pastor y del padre que está en Vivencias de Fe. Agradeciendo a todos los que han apostado a Vivencias de Fe, a Monseñor Masalles durante el tiempo que estuvo en el canal, a Lesslie Torres, a Mario, a Mayra Pueriet, a todos los productores que han estado, a Rafael Noesí, a Alex, que son tantos y se me olvidan. Agradecer al padre Ruiz, a todo el equipo técnico que han estado siempre que sí apoyando, porque al final y al cabo todos somos uno. Y nos ha dejado algo muy importante, y es que cada vez percibimos más la necesidad que haya una oferta en nuestra televisión, en nuestros medios, formativa para mamá y papá. Me ha ayudado mucho a conocer mi iglesia y amarla cada día más, porque cada persona que pasa por allí, hablándonos, enseñándonos. El pueblo perece por falta de conocimiento.